Antes he aprendido mucho con el profe, con todo el cuerpo técnico, yo creo que eso es importante para que me sirva a mí personalmente. Víctor, ¿cuál ha sido tu recorrido antes de llegar aquí a Barcelona? Bueno, ya la mayoría conocen, he estado en el Liceo Cristiano, salí de ahí, me fui al Nacional, primero ingresé a la selección de Cuerpo Su-17, Su-20, tuve en la mayor tres convocatorias y ahora, gracias a Dios, estoy acá en Barcelona. Víctor, ¿cuál es la selección acá en Barcelona? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, mi contrato es por seis meses, con acción a renovarse si Dios lo permite, ojalá Dios quiera ser la posibilidad porque me encantaría estar en este club muy grande. ¿Está convencido de que usted puede jugar en este equipo? Claro, toda persona tiene que estar convencido de lo que uno mismo tiene. Bueno, de toda la vida he sido carrilero, he sido marcador derecho, yo creo que esa es mi posición fija. ¿Cómo está jugando Barcelona? ¿Se siente bien, se sentaría en esas posiciones? Yo creo que eso se hace acoplando al equipo, día a día en los entrenamientos y eso toca mostrar dentro del campo de juego. Víctor, ¿va a haber una sana competencia por los laterales de buen nivel que tiene este equipo? Claro, sabemos mucho que Pablo y Brian son muy buenos jugadores, son excelentes personas y yo creo que va a ser una lucha muy competente y muy tranquila.